Dos cucharadas de vinagre de manzana antes de dormir cambiará tu salud por completo. El vinagre de manzana es rico en potasio, un mineral que a menudo falta en las dietas para adultos y es clave para el crecimiento. La construcción de los músculos, la transmisión de impulsos nerviosos, prevenir dientes frágiles y la pérdida de pelo, además de poder aliviar la sensación de cansancio y el agotamiento producido por el ejercicio y el estrés. El vinagre de manzana es uno de los ingredientes que todo mundo te debe de recomendar por sus múltiples beneficios para la salud. Tiene un alto contenido de vitamina, minerales, antioxidantes y además su composición ácida tiene un efecto alcalino que permite neutralizar el HP. Se utiliza en diversos remedios caseros, por ejemplo, para contrarrestar el estreñimiento, proteger los señones, bajar de peso, ayudar a las infecciones. Gracias a sus increíbles propiedades bacterianas y según diversas investigaciones científicas, su mayor uso es para reducir los niveles de glucosa en la sangre. El vinagre de manzana es sumamente rico en pectinas, lo cual inhibe el apetito y la ansiedad por comer, lo que es muy favorable a la hora de intentar perder peso. También recuerda que si el video te ha servido de ayuda, recuerda darle like al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones, compartirlo con alguien que le pueda servir de ayuda y sobre todo dejar tus preguntas y experiencias con este maravilloso producto. Ahora sí, empezamos con los beneficios de tomar vinagre de manzana antes de ir a dormir. Para la nariz tapada. Si tienes la nariz tapada y no puedes respirar bien, tomar una taza de agua tibia con dos cucharadas disueltas de vinagre de manzana puede ayudarte a respirar mejor. Para tratar la angina. Si estás atravesando un episodio de angina, puedes aliviar los síntomas y ayudar a sanar más rápido si bebes una cucharada de vinagre de manzana en un poco de agua. Hazlo una hora antes de ir a dormir. También es muy útil hacerlo cuando se tiene dolor de garganta. Detiene el hipo. Si tienes un episodio de hipo y no lo puedes carmar, como el simple truco de aguantar la respiración por unos segundos, puedes probar con tomar una cucharada de vinagre de sida de manzana. Si no puedes tomarlo puro, puedes diluirlo en un poco de agua, pero en estado puro tiene mejor efecto. En cuanto a la acidez. Si tienes acidez, solo bebe una cucharada de vinagre de manzana diluido en un vaso de agua fría y notarás inmediatamente los efectos y la diferencia. Para el mal aliento. Tomar una cucharada de vinagre de manzana también es muy eficaz contra el mal aliento. Ya que tiene la propiedad de eliminar todas las bacterias de la boca. También puede utilizar el vinagre de manzana para hacer buches o gárgaras. Uno de sus efectos más poderosos, regular la glucosa en la sangre. Si tienes resistencia a la insulina, tomar dos cucharadas de vinagre de manzana al día puede ser de gran ayuda ya que esta ayuda a aumentar la sensibilidad de la insulina. Si sufres de dolores musculares y calambre, esta puede ser una excelente aliada. Solo bebe dos cucharadas de vinagre de manzana diluido en una taza de agua tibia antes de dormir o a la hora que te den los episodios. También es muy poderoso a la hora de la indigestión. Si comiste algo que te cayó mal, solo mezcla una cucharada de miel con una cucharada de vinagre de manzana y luego dilúyelo en un poco de agua tibia. Bébelo para eliminar el mal estomacar. Calma el dolor de estómago. Tan solo media taza de agua con una cucharada sopera de vinagre de manzana puede eliminar el dolor en pocos minutos. Bueno, normalmente ya hemos mencionado cómo consumir vinagre de manzana en este video, pero una de las formas adecuadas es diluirlo en agua o cierto tipo de bebidas de infusiones. También recomendamos las dosis que suelen ser de una a dos cucharadas. Contraindicaciones del vinagre de manzana. Bueno, usualmente el vinagre de manzana suele ser un producto seguro, pero puede conllevar algunas contraindicaciones. En general, los riesgos o efectos secundarios de tomar ocasionalmente pequeñas cantidades de vinagre de manzana son muy bajos. Sin embargo, su uso a largo paso o en grandes cantidades puede conllevar algunas contraindicaciones. Para algunas personas, el sobreconsumo de vinagre de manzana puede provocar algunos efectos secundarios, desde el estreñimiento a brotes de acné, picazón, prurito o diarrea. Aunque también el acné puede ser un síntoma de desintoxicación. Se debe a que tu cuerpo se está limpiando de impurezas que tienen que salir por la piel. En la mayoría de estos casos desaparecen en un par de semanas. En la mayoría de los casos, una de las formas de saber si te has pasado de las dosis de vinagre de manzana es la diarrea ocasional. También puede ser una señal de que tu cuerpo se está desintoxicando. Algunas personas pueden sufrir dolor de estómago causado por el ácido del vinagre. Si experimentas náuseas, asegúrate de no venir vinagre de manzana con el estómago vacío. Otro efecto secundario del vinagre de manzana son los dolores de cabeza intermitentes. Aunque también pueden ser un síntoma de que su cuerpo se está desintoxicando. Ahora bien, si los dolores de cabeza son severos, consulta inmediatamente con un médico. Algunas de las preguntas más comunes suelen ser, ¿puedo consumir entonces sin peligro el vinagre de manzana? Pues depende de cómo vayas a utilizarlo. Si lo usas como aderezo para tus ensaladas, no tiene ningún inconveniente. Todo lo contrario, aportará ciertos minerales a tu salud. Sin embargo, tomado como un tratamiento contrario, podría ser un poco más arriesgado sin supervisión médica o de un especialista. Trata de consultar con un médico especialista o alguien que tenga mucha experiencia en esta área si el vinagre de manzana afectará a tu estado de salud que tienes o si va a interactuar con medicamentos que tomas. Algunas personas no tienen efectos secundarios de ningún tipo, pero si tienes alguno de los síntomas anteriores, lo que se recomienda es dejar de consumir de manera exagerada el vinagre de manzana. Después de todo, el vinagre de manzana se supone que te hace sentir mejor, no peor. Bueno, si el video te ha servido de ayuda, recuerda darle a like al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones, compartirlo con alguien que le pueda ser de ayuda y sobre todo dejar tus preguntas y experiencias sobre este maravilloso producto. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima. Así que, ¡adiós! ¡Gracias!